17 proyectos de electrificación rural llevarán por primera vez energía eléctrica a 3.840 familias de la zona del Catatumbo. El proyecto se hace en convenio con centrales eléctricas de Norte de Santander. En total son 10 proyectos financiados con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energía Rural FIRE, quien a través de dos modalidades entregará el servicio de energía en la zona del Catatumbo. El primero a través de la interconexión eléctrica por red rural y el segundo a través de la instalación de paneles solares. Muy buenas noticias para nuestro Catatumbo Sostenible. El presidente Iván Duque se había comprometido con que íbamos a llevarle electricidad a 2.400 familias. Lo estamos superando, vamos a llegar a 3.800 familias que no tenían ese servicio y que ahora van a contar con luz. 17 proyectos de electrificación rural. Vamos a estar llegando a Ábrego, Convención, Alcármen, Altarra, Jacarí, La Esperanza, Ocaña, Sardinata, Teorama y Tibú. Somos convencidos de que la energía acompaña los desarrollos de los territorios, que la energía ayuda a mejorar la calidad de vida de las familias, que la energía es el motor fundamental para crear bienestar, emprendimiento, para mover al sector empresarial e iniciativas como esta permanentemente nos mueven y nos movilizan para poder alcanzar esa meta que se ha planteado el gobierno. La instalación de paneles solares financiados con recursos del FANS y con una inversión de 5.109 millones de pesos se va a realizar de la siguiente manera. Tibú con 133 familias, El Carmen con 60 hogares, El Tarra con 33 beneficiados, Sardinata con 26, Ábrego con 19, Convención con 6 y Teorama con 5 unidades familiares.